...con un tema que aparece en mi NLP que publiqué a principios de octubre titulado Sociedad Anónima y esta canción se titula Soy el más grande hijo de cinta Tengo más de 40 años y sigo viviendo con mis padres me emborracho todas las noches como nunca había hecho antes desde que me echaron del trabajo tengo más motivos para ello maltratan a mis novias menores de edad pero saben que en el fondo las quiero soy el más grande hijo de cinta no te sientas culpable por desearme soy el más grande hijo de puta no te sientas culpable por desearme pues tengo mi corazón chico tomo la guitarra en el metro no te sientas culpable por desearme 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 no te sientas culpable por desearme